¿Deseas superarte en el arte de barbería y estilismo? El Instituto de Transformación para Estilistas Clara, incorporado a la SEP, abre sus inscripciones a su especialidad de servicios de belleza de un año. Diplomado en uñas, colorimetría, maquillajes, pestañas, nanoplastía, peluquería unisex. Horario de 9 a 6. Inicio de clases el 22 de agosto. Informes en Flores Magón 13, Colonia Centro, teléfono 627-115-5051. Los mejores barber y estilistas se forman en el IT. Martín Silva, de Transporte CLG, Tercera Fuerza del Fútbol Municipal. Martín, para que nos comentes, ¿cómo va el equipo? Sí, pues, claro, vamos bien, vamos en los primeros puestos ahorita, peleando por llevarnos el rol regular del presente torneo, ¿verdad? Y solamente tenemos un equipo a vencer, que somos rivales ya desde hace varios torneos, se puede decir, que viene siendo el búnker, el fobista, el fobista, así se llama el equipo. ¿Cuántos años jugando este equipo juntos? No, pues, empezamos desde chiquitos, desde la burocrática, empezamos aquí jugando todos juntos, pura gente de la Juárez. ¿Y qué probabilidades hay de que asciendan a la segunda? No, pues, primeramente ellos ya estábamos hasta la mayor. Bueno, ¿y tienen material para dar la pelea en la mayor? Se me hace que somos de los equipos más completos ahorita en el torneo. ¿Y qué hay que hacer para coronar estas aspiraciones y estén en la liga mayor? Pues, seguir trabajando en equipo, como lo hemos venido haciendo, y echarle ganas. ¿Son amigos o son de una colonia? Pues, somos más que amigos, una familia ahí de la Juárez, todos desde chiquitos, jugando juntos. Ya nos conocemos uno a otro y, pues, tratamos de dar lo mejor, va en cada juego. ¿Andas lesionado o ya te dedicaste a la dirección técnica? No, no, por el momento no estoy jugando, pero, ay, pronto ya me harán adentro. Muy bien, ¿cómo está el partido contra Deportivo JL, un equipo que es filial de la liga mayor? Sí, no, está bueno, acabamos de anotar otro gol a favor de nosotros y vamos ganando el partido en el primer tiempo. Detalle que se me escape, Martín, ¿qué quisieras agregar? No, todo está bien. ¡Suscríbete al canal!